¡Llegamos! ¡Yay! Les vamos a hacer un pequeño tour Este es para bajar a la alberca Miren Prende el aire porque se siente caliente Huele a nuevo, como a pura madera nueva ¿Será que sí? Sí ¡Wow! Huele a pura madera Así como si acabaran de clavar las maderas No sé ¿Quién anda arriba? La chica Miren chicas, qué bonita la cocina Y déjenles muestro que hay aquí Ah, las lavadoras La lavadora y la secadora Y la señora es bien buena gente Bien amable, bien amable que es la señora Bien al pendiente ¡Ay, qué chulo! ¿Estás contento, mi amor, con tu abuelo? Miren qué bonita la mesa Como que ellos la hicieron Miren qué bonita está La mesita A ver, vamos a abrir las ventanas para acá Para que nos dé la luz de acá Miren qué bonito se ve Todo así ¡Ay, anda ya mi cosa bella! ¡Ya anda ya con el abuelo! A ver, vamos a ver ¿Te gustó, mi amor? ¿Te gustó la cabaña? Ay, a mí me encantan las cabañas así Que te... Las cuartos así De pura madera Miren, este es un cuarto Yo creo que es el matrimonial ¿Verdad amor? Este Y tiene su salida para acá Miren Dejen les muestro Tiene para salir acá afuera Como el balcón Y también tiene acceso a salir para acá Para afuera La... La sala Lo que es lo de la sala Y acá se ve así ¡Ay! Hasta se marea uno aquí Está larguísimo Acá abajo tenemos la alberca A mero abajo está la alberca Miren qué bonita está la casa La... Bueno, la cabaña pues ¡Qué bonita! Mira la vista para abajo ¡Qué grande! ¿Sí amor? ¿Ya estás lista para la alberca? ¿Sí? Ya estoy al 100, abuela ¿Ya estás al 100 con la alberca, mi amor? Bueno, les voy a seguir mostrando El... El tour Prende el aire, amor Ok Y aquí está el bañito Ven Este es el baño Matrimonial Con el... Piso así también medio rústico Aquí estoy yo, miren Bien jodida Pero allá ando Que me... El paseo no se me... Dice... Dice la niña No vayas al doctor, amor Porque si vas Luego te van a coser Y no vamos a ir a la de vacaciones Y le dije Pues sí, mejor no voy Miren, este es el baño Me gustan bastante las lamparitas Miren que curiositas Se ven, déjenles prendo la lámpara Para que vean Como se ven de curiositas Miren Bueno, así se ve el cuarto Principal Ya les mostré la cocina La sala En la televisión Y acá está el cuarto de arriba Miren Vamos para arriba Ay Dios santo Vamos a subir El cuarto de arriba Ok Aquí Ese es de la chinita Su cuarto de la chinita Miren Wow Qué bonito este paisaje Este es el cuarto de la chinita Guay chinita Te va a tocar un camonón Ahora sí Ahora sí vas a nadar En la cama Ahí le va a tocar El otro cuarto Miren Tiene su vista también Para acá Para el monte Y todas las lamparitas Son iguales Está bien bonito Miren Qué bonito El mueble Miren Bien rústico Todo está bien rústico Las puertas Son como casi Como las que nosotros Tenemos en la casa Qué bonita Miren La tina Setina negra Todo Todo Bien bonito Y todas Están nuevas Es que aquí Hacen todas las casas Las hacen como estilo Pues sí Cabañas Porque como están En el cerro Bien bonitas Tiene su closet Miren También su closet Para colgar ropa Pues sí En realidad Son casas Ahí están Las almohadas Extras Wow Ay chicas Sí les recomiendo Aquí La verdad Otra sala Arriba Wow Otra sala Oh my goodness Seriously Ah Ay no Pues sí me sorprendieron La verdad Me sacaron Me dieron Mi sorpresa Para mi cumpleaños Miren Miren Con chimenea Y todo Miren Y otro Balcón Oh my gosh Miren Y Oh para jugar Esto Un pequeño bar Ahí como para Comer Y aquí jugar Miren Qué bonito Oh my goodness Está grande Oh no Este es como Para una familia O no Este es como Para una familia Grande Oye Tiene Tres Híjole Es de tres Pisos Bien bonita La casa Chicas Bien Bien bonita La verdad Me quedo Impactada O sea Está hermosa Me imagino En la noche Como se ha de ver Aquí Bien bonito Y lo que es El paisaje Acá Imagínense Cuando está nevando Y estar aquí Qué bonito Bien bonita A mí me encanta Este estilo Así como De madera Rústico Me fascina Mucho Y huele A nuevo O sea Huele bien Huele como A Pues Tiene pura madurez Oh my goodness Para jugar O sea Que ellas tienen Su propia sala Arriba Y este es el cuarto Donde va a dormir Liz Oh my goodness Qué curiosito Es Mira Ay Ana no vino Ay Yo ya de haber querido Que Ana viniera Mira Esta iba a ser Una cama Para ella No el de otro Oh my goodness Miren Qué bonita Los cajoncitos Está bien bonito Miren Tienen Y de aquí Tienes acceso A mirar allá Miren A ti tienes acceso A mirar para allá Para las cabañas Las otras Y casi todas Son iguales De tres pisos Casi la mayoría De aquí Las que están aquí Están bastante Y es como Un tipo colonia Pero de puras Este De puras casas Digo De puras cabañas Y este Es nuevo Porque están todavía Construyendo bastantes Allá arriba Miren Allá todavía Están haciendo bastantes Bien bonitas Bien 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 bonitas Miren Qué curiosito El bañito En este Wow Tiene su Su lavadito Así bien chiquito Está bien curiosito Miren Pero vean Cómo acomodan Todo en un En un Espaciecito Así bien Curiosito Este es igual Que el otro Pues nada más Es el baño Así Y aquí está El El Toiler Y está Tiene su espacio Miren O sea que está Súper bien La puerta Para cerrar el baño Está rete bien La casa Acá Acá Está el closet También Miren Para guardar ropa Aquí está el closet Aquí se va a dormir La Liz Wow Está bien bonito Pues cada quien va a dormir En un cuarto Miren Ya les mostré aquí Y se ve Súper bonito A lo mejor Hasta les tengo que Este Prender la luz Para que se vea más Bonita la cualidad Le tome como una No sé si se mire más Este Tener como Así Para agarrar cualidad De los De la cabaña Ese casi no se ve Porque no tiene mucha Cualidad La La cámara Pero miren Qué bonita Está Divina Bueno A mí me encanta Este estilo Bastante Me encanta Y ahorita Vamos a ir acá A mostrarles El Bueno Para acá Vamos para abajo Y acá está la alberca En el mero piso De abajo Porque es de tres pisos Es de tres pisos Wow Tiene hasta su aire Tiene aire Para que no te sientas Tan sofocada Y sus sillas De control El agua ¿Baños? Wow Está bien Oh my goodness Está súper Súper bien Y tiene tele Mira Está rete bien Para poner Para poner música Y todo ¿No? Este es el baño Wow Tiene su pequeño bañito Miren Wow Está rete bien Miren Tiene su bañito O sea Así como para Meterte al baño Aquí a la carrera Oh my goodness Me vine Estoy fascinada Con esta Casa Está súper Súper Bien No les puedo decir más Porque Está súper bien Esta casa La verdad Y hasta me dan ganas De meterme a la alberca ¿Qué tal está el agua? Está calientita Oh my goodness Por si hace frío Acuera Te puedes meter Para que Si hace frío Está el agua Perfecta Tiene hasta Jacuzzi A ver Anda Oh my goodness Está rete bien Tiene hasta su Jacuzzi Para relajarte Eso te relaja Bien harto Porque el agua La pones calientita Y te relajas Bien a gusto Este es el piso Allá de abajo Donde estamos Tiene piel Acá abajo Y ya si quieres Bajar para acá Tiene Como si quieres Ir acá abajo Pues a terrener Como si quiere Uno bajar acá Acá abajo Pues abajo De donde estoy Ahorita Se va a ver Así como ahí Así Y tiene su Y todas son iguales Siren Todas esas Todas estas son iguales Así Así como ven Esa Así está Esta Igualita Así se vende De acá Es de tres pisos Para arriba Igual está Grandisísima Bien grande Y ya si la gente Quiere Bajar para acá Para abajo Pues así como allá Pues sí Nomás ahí A ver Aquí en la yarda O así No sé Tiene acceso Para bajarse Por aquí Miren Oh esta Esta Cabaña está Preciosa Me encantó Me encantó Y bien grande Tenemos jacuzzi Y alberca Tenemos jacuzzi Y alberca Amor Ya estás listo Con tu taje Y el baño Papá Lo bueno fue que tu mamá Te aseguró El agua está bien calientita Negro Yo pensé que estaba bien fría Y está bien calientita Wow Y a la noche Se debe mirar bien clarito Aquí Cómo se mirara el cerro Allá Allá afuera Y bien calientito Oh my god Estoy emocionada Oh my gosh Estoy bien emocionada Gracias mi amor Gracias amor Gracias Por el viaje Gracias por Gracias por mi sorpresa Pues sí chicas Ese fue el tour Que les mostré De la casa Está súper Preciosa Preciosa Aunque digan que exagero Y van a decir muchas Ay exagero No No es exageración Está bien bonita De verdad Súper chula La cabaña Puedes venir como Con dos familias Pagas la mitad Y se dividen Y vives O sea Disfrutas perfecto El viaje Y tienen su privacidad Todos Porque arriba Pues también Tienen su propia sala O sea Está súper bien Espero que les haya gustado Y les digo Acá tiene también Su Para afuera Ay la puertita Como la de La trailita Y ya Aquí les muestro Todo lo último De la De la cabaña Y ahorita vamos a bajar Las maletas Vean Ahorita vamos a bajar Ya las maletas Esta es la de Sebastián Y ahorita vamos a bajar La mía La de la chinita Y todas las cosas Que traíamos No es así como Y nos cupieron Reté bien Miren Mucho Muy buen espacio Todo nos cupó bien Yo pensé que íbamos A bajar más asientos Y no ¿Verdad que sí hija? Pensábamos que íbamos A llevar más Porque con Sebastián Pero llevamos igual Como nosotros Sí yo creí Que íbamos a llevar Este asiento grande Acostado Tápalo A ver Déjalo Porque estas son Mis pinturas Y qué bueno Que se te abrió aquí Porque si no Se te habían caído todas Ya Ahorita les ayudo A bajar esto Porque tuvo panda Allá abajo Pues sí chicas Llegamos Estoy Súper emocionada Espero hayan disfrutado Bien este Pequeño tour De la De la casa Así que pues Nos vemos En el próximo video Adiós Eso es todo lo que quiero